El pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta dejadilla duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus alas y por más que intento Ya no entiendo nada Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno Esta dejadilla duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus alas y por más que intento ya no entiendo nada Esta dejadilla duele cada día con su loca realidad Que se vuelve la boca, lo provoca por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca Esta dejadilla duele cada día con su loca ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!